a psicólogo clínico David Sucre, parte del equipo de Chasmo Salud. Dale, cuéntame, ¿cómo nos escuchas? Bien, ¿ustedes también me escuchan bien? ¿Todo en orden? Sí, aunque ya va, porque acá se me pegó la conexión. Se pegó la conexión. ¿Me escuchan bien? Sí, sí se te escucha bien. Ok. A ustedes yo también les escucho bien. Vamos a preguntarle a la gente si nos escucha bien. Que nos digan si nos escucha bien. Sí, adelante, David. Ya nosotros iniciamos a través de la cuenta de Chamos. Ahora, bueno, te dejamos la batuta para que seamos promoveradores en la tarde de hoy y compartamos las ideas. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a las personas que se están conectando, que van a ser bastantes, van a ser varias y de muchas partes del mundo. Yo creo que desde la fundación de Chamos Venezolanos en Ecuador, un grupo de personas voluntarias de distintas áreas de la salud, han decidido el poder dar un poco de respuesta a lo que está pasando actualmente a nivel mundial y no solo en el país, y por eso creo que es importante que hablemos un poco acerca del manejo de la ansiedad, del estrés, de la angustia y del pánico, que ya hablaremos un poco de eso, porque hemos visto que hay demasiada información en las redes sociales, demasiada información en el manejo mediático, oficial o no, que se está realizando. Sobre todo, el manejo que se viene realizando es más que todo a nivel médico, a nivel preventivo y a nivel de explicaciones médicas de lo que viene ocurriendo a nivel mundial con el virus. Pero poco creo que se está hablando del área de la salud mental y por eso creo que es importante que nosotros tres estemos reunidos el día de hoy para poder conversar esta tarde acerca de eso, ¿no? Bueno, hemos diseñado, hemos diseñado este live un poco para poder topar ciertos puntos, yo creo que para poder empezar lo ideal sería presentarnos, lo ideal sería que la gente sepa quiénes somos y qué hacemos en la fundación y luego vamos empezando la conversación. Empiecen ustedes y yo de último, ¿les parece? Seguro. Dale, perfecto. Empiezo yo, me presento, yo soy la licenciada de la iglesia de las ganas, soy psicólogo egresada de la Universidad Central de Venezuela, en la mención de psicología clínica dinámica, además soy también un subprofesional en diferentes áreas, vida, deporte, empoderamiento, emprendimiento, aparte de eso, bueno, tengo diversos emprendimientos, luego de salir de Venezuela, tengo ya dos años fuera de Venezuela, ya uno en Panamá, o acá en Ecuador, y con respecto a la asociación Camus Venezolano de Ecuador, yo en este momento, aparte de formar, de estar dentro de los profesionales, me busco de Chamos Actuables, estoy como asesora de proyectos de Amor. ¿Ahora tú? Sí. Buenas tardes a todos, gente. Bueno, en mi caso yo soy el CEP para Montenegro, yo soy el CEP empresario, y me dedico a todo lo que es la parte humana, transformacional, empoderamiento, y transformación del CEP. Y, bueno, el día de hoy quisimos unirnos, pues, para brindar y sumar y apoyar a todos, ya que es saludable, no solamente físico, sino mental, y podemos estar a afrontar circunstancias y formar esas residuas de cada uno de los que nos da en el mundo. Perfecto, chicas, excelente. Bueno, me presento, yo soy David Sucre, yo soy psicólogo clínico, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, con un posgrado en la Universidad Central de Venezuela, en el Hospital Universitario de Caracas, y psicoterapeuta de corte psicoanalítico, desde hace ya más o menos nueve años, vengo trabajando a nivel privado en la consulta privada, y pertenezco a la fundación desde hace tres años, y vivo prácticamente aquí en Quito, Ecuador, desde hace cuatro, ¿ok? La idea de hoy es que como grupo saludable, grupo al cual pertenecemos, que es un grupo, un subgrupo de toda la pirámide y de toda la jerarquía que forma parte chamo, conversemos acerca un poco del primer tópico que hemos diseñado para hoy, que es el tópico del miedo y la ansiedad. Yo quizás para empezar, desde mi vertiente y desde mi visión, les podría decir que el miedo es una emoción absolutamente normal, que el miedo es una emoción que forma parte de nuestro repertorio conductual, y que es imposible evitar sentir miedo, porque de hecho el miedo es una reacción adaptativa, o sea, cuando nosotros sentimos que algo nos puede hacer daño, nosotros tenemos tres posibilidades de respuesta ante el miedo. La primera posibilidad de respuesta es quedarnos paralizados, ¿sí? Y no hacer nada, porque por ejemplo, desde lo humano y desde lo animal, cuando uno considera que algo le puede hacer daño, uno se queda quieto. La otra es atacar y ver las habilidades cognitivas y las habilidades que uno tiene para poder hacer frente a eso que le está generando miedo. Y la última respuesta conductual es la huida. Entonces, ante el miedo no hay ninguna otra posibilidad, o atacamos o nos paralizamos, o huimos de aquello que nos da miedo. Entonces, el que ahorita exista miedo, y esa es la emoción, que yo creo que es importante que todos estemos como que hablando, es normal. O sea, no podemos evitarlo, no podemos quitarnos esto, nuestra constitución humana, y de alguna forma quiero que es importante que, tal cual como yo le digo a mis pacientes, con las emociones hay que hacer tres cosas, usar las 3D, la regla de las 3D, decir que tengo miedo, ver cómo es mi miedo para poderlo digerir y despedir a ese miedo, ¿ok? ¿Qué les parece a ustedes esto, chicas? Cuéntenme, a ver, desde su visión, cómo podemos ampliar estas ideas. Pues sí, efectivamente. Pues desde el enfoque de coaching, también manejamos la misma idea. Lo que es el miedo es una emoción, y como toda emoción, no es ni buena ni mala, todo es lo que transformas en útil. Entonces, así como el miedo, te pueden paralizar, como dice la gente, te pueden también cruzar, conseguir soluciones, contribuir a la comunidad, a ser un factor determinante para los otros. Y esto podemos ir desarrollándolo en el curso del live, porque precisamente hay unos factores para ganar, que es importante, que para acá, es la transformación, el miedo, el miedo, porque hay varios pasos que vamos a poder ir haciendo, y eso es muy natural. ¿Se puede paralizar o puede impulsarte? Todo está en ti, en lo que decidas, hacer con esa... ¿Qué te parece, Tigre? Sí, yo lo que quisiera agregar en base a lo que hemos conversado es el hecho de poder identificar la emoción que estamos sintiendo, eso que está dentro de nosotros. Incluso poderlo percibir respecto a las sensaciones del cuerpo, ser conscientes como nuestro cuerpo también lo habla y nos lo manifiesta de diferentes maneras. Y a veces podemos creer o confundir esa sensación íntoma, por decirlo de alguna manera, asociados al miedo con que uno está presentando algún tipo de patología o algún tipo de reacción corporal que me dé una intervención médica. Y resulta que no, eso no es necesario. Por eso es importante conocer nuestro cuerpo o aprender a escucharlo para poder identificar esos factores que están tratados en miedo. Especialmente en este momento que estamos, digamos, adquiriendo sanitario en el caso, donde es importante que en lugar de ser parte de un problema podamos ser parte de la solución y nuestro cuerpo no es nuestra familia, es nuestra familia. Vamos a continuar hablando un poco de cómo identificar el miedo, del miedo relacionado con la ansiedad, con la angustia, para poder luego entrar a otros pasos de qué vamos a hacer con eso, que es lo que todo el mundo se pregunta, ¿qué hago con esto que estoy sintiendo en este momento? Ok, perfecto, excelente. Entonces, un poco para ir definiendo también lo que cuando el miedo se vuelve enfermedad o cuando el miedo se vuelve patología, creo que es importante que la gente sepa que cuando el miedo es excesivo, cuando este estado de miedo me paraliza, cuando este estado de miedo me hace huir, cuando este estado de miedo me hace que yo enfrente a algo, yo voy a tener, tal cual como ustedes decían, algo en mi cuerpo, síntomas en mi cuerpo, apariciones físicas en mi cuerpo, que pueden ser ¿qué? Pueden ser vacíos estomacales, pueden ser dificultades para tragar, sudoración en las manos o en las extremidades, temblores distales, por ejemplo, temblar mucho, ¿sí? Puedo sentir tensión muscular en el cuerpo, en la cervical, en la espalda, en cualquier parte de mi cuerpo yo puedo sentir esa tensión muscular. Ahora bien, cuando todos estos síntomas incluso se acompañan en el tiempo con sensaciones y pensamientos de catastrofismo, pensamientos en donde todo va a salir mal, donde yo considero que hay algo que no puedo controlar, entramos en el terreno de la ansiedad, que la ansiedad es un estado difuso, la ansiedad es un estado que nos toma de la nada y que tampoco podemos controlar cuando nos tome, no podemos hacerlo, ¿sí? En el momento en que la ansiedad viene, uno lo que tiene que hacer son técnicas que ya hablaremos de eso más adelante en la parte del live, pero una de las cosas que uno tiene que primero entender es que está ansioso, ¿sí? Es que de alguna forma, entonces, si está presentando estos temblores distales, esta sudoración, estas palpitaciones en el pecho, este vacío en el estómago, esta dificultad para tragar y estos pensamientos de catastrofismo, estamos entrando en el terreno de la ansiedad y la ansiedad se vuelve patológica cuando entras ya en el estado de pánico, entonces, cuando sentir miedo es normal, sentir ansiedad ya es un poquito mucho más que el miedo y sentir pánico ya es una patología o un problema de salud mental que obviamente tiene que ser atendido, ¿sí? Entonces, fíjense la diferenciación entre estos tres conceptos que creo que tienen que quedar claros para primero entenderlos y conocerlos en nosotros y para no caer en la desinformación o decir, no, yo tengo pánico, no, es que yo tengo ansiedad y a lo mejor simplemente lo que está experimentando es una sensación de miedo. ¿Algo que acotar de parte de ustedes, chicas? Yo creo que de mi parte lo que me gustaría acotar es lo que hablabas de cómo pasamos de una emoción y al momento que la generamos con un pensamiento ya eso se transforma y entonces generamos la ansiedad, generamos la angustia y en el momento en que eso sentimos que sobrepasan y esa emoción no sobrepasan, no somos nosotros en el momento que pasamos a ese estado de pánico donde ya los síntomas incluso avanzan mucho más y ya se comienzan a presentar otros problemas como incluso lo que es el insomnio. Exactamente. Sí, bueno, y la parte de lo que estaban comentando, efectivamente, es muy importante la gestión de nuestros pensamientos, las emociones y poder conversar y mantener ese diálogo interno. Poder nosotros mismos hacer un análisis de cómo me siento, cuál es la realidad actual, cuál es mi realidad y cuál es el entorno y poder en la medida en que gestionemos todo esto con nosotros mismos vamos a tener mejores resultados y vamos a sentir que estamos mejorando internamente y esa emoción va a bajar, esa ansiedad va a disminuir considerablemente. Ok, hay demasiada gente conectada, demasiados, no sé si lo pueden ver ustedes desde ahí, demasiados comentarios, personas que están comentando desde Venezuela, personas que están comentando desde Panamá, personas que están comentando incluso desde aquí de Ecuador acerca de que, bueno, que obviamente demos tips, no se me preocupen, o sea, no se me adelanten que obviamente los tips vienen ahí, pero yo creo que es importante que podamos aclarar qué es lo que estamos vivenciando y que podamos ponerle un nombre, porque cuando le ponemos un nombre a la cosa y cuando ya estamos entendiendo y saliendo a lo mejor de este estado de no conocimiento, ya también eso nos ayuda un poco a calmarnos y eso es una de las primeras técnicas, uno tiene que informarse, uno tiene que leer bien, uno tiene que estar actualmente informado de fuentes oficiales, informado de fundaciones, de organismos gubernamentales, de organismos como las ONG, de organismos internacionales y de organismos bueno, mundiales como puede ser la Organización Mundial de la Salud. ¿Ok? También puede uno orientarse a través de expertos, a través de personas que son especialistas en ciertas áreas que los pueden ayudar a ustedes a delimitar alguna duda o alguna pregunta que tengan en relación a estos conceptos como puede ser el miedo, la ansiedad, la angustia y el pánico. ¿Ok? Bien. Pasemos quizás a otro punto que creo que es importante que podamos conversar que es cuando realmente esto nos toma y por ende entonces se genera todo este pánico colectivo, toda esta angustia colectiva que hemos visto que ha pasado a nivel mundial no solo en nuestras casas, en nuestros trabajos sino que uno ve en las instituciones educativas, que uno ve también en los almacenes de comida, en los centros comerciales o en los lugares públicos. Creo que es importante que la gente sepa que el virus tiene ya un tiempo en el mundo y que obviamente esta parte del mundo que es Latinoamérica ha aprendido acerca de lo que ha ocurrido en China, en Asia y lo que está pasando en Europa. Entonces, parte de lo que se está generando en el mundo son políticas mundiales en donde la Organización Mundial de la Salud estipula protocolos específicos para todos los países del mundo y parte de esos protocolos obviamente es el estado de cuarentena, es el estado de aislamiento voluntario y es el estado de quédate en casa de todos esos hashtags y de todas esas campañas que hemos visto porque se ha demostrado que cuando uno hace eso es menos probable que la proliferación del virus del COVID-19 obviamente inunde a la gran mayoría de la población. Entonces, quiero que sepan que cuando se habla de pandemia la pandemia es un criterio estadístico. La pandemia significa que es una enfermedad que está regada en el mundo y que no está asociada a letalidad. La pandemia no es un concepto que dice que como están todos los países todos nos vamos a morir, a todos nos va a dar y entonces todo va a ser una tragedia. La pandemia es un concepto estadístico que lo que indica es que esta enfermedad ha tomado muchas partes del mundo y yo quiero que las personas que están conectadas en este live sepan que cuando se habla de pandemia no se habla de letalidad, no se habla de que entonces es algo que realmente es súper letal para la humanidad. Sin embargo, sí es importante considerar que lo que está pasando en algunas poblaciones con algunas características como puede ser la tercera edad o personas que sufran de padecimientos de patologías como hipertensión, diabetes o padecimientos pulmonares o padecimientos en vías respiratorias están más propensas a que este virus como el COVID-19 les dé de una forma un poco más aguda a otras personas, ¿ok? Entonces, ¿qué recomiendan ustedes un poco para ir entrando ya en eso? O sea, ¿cómo poder manejar a nivel colectivo y a nivel individual estas sensaciones de pánico, chica? Sí, bueno, te voy a agregar algo a lo que te estaba diciendo que me parece bien importante porque tú hablaste primero del criterio estadístico y luego hablaste del criterio estadístico que tiene que ver con la realidad. Realmente, una de las cosas que yo he aplicado en este entorno es poder entender, aparte de buscar la información o conocimiento de fuentes lo más confiables y fidelizables posibles de organizaciones internacionales y internacionales importantes, está el hecho de que si comparamos el virus que está en este momento con otros virus o con otras patologías o con la colonia, se puede ver que hay otras patologías que incluso tienen una totalidad mayor donde el nivel mundial de muertes es mayor. Allí está que es algo que es más reciente que su nivel de contagio es súper rápido y lo que tú dices de mantenerlos en casa es eso, es una medida de cómo tratarlos. Por ejemplo, hay personas que pueden estar en un estado gripal y una vez empiezan a hacer una gripe y dicen, no, no importa, yo tengo grip, voy a trabajar, y repito que también tiene un alto nivel de contagio y empieza a ver a una familia y a los que están en su entorno también o en su trabajo. Entonces, es importante, me parece muy importante que se damos cuenta como una herramienta para manejar este estado de miedo, de ansiedad y no llegar a un estado de pánico, tener la información y el conocimiento de que no es letal del coronavirus más o menos que la persona no tenga su reposo adecuado, no consulte al médico, cuando tenga patología, cada día pasa mucho esa patología. si es bien atacado, si es controlado, si seguimos las medidas internacionales que nos están dando, pues simplemente va a pasar como cuando tú tienes un estado gripal y en dos semanas se te quita. entonces es bien importante tener esa idea porque es normal asumir el miedo y sentirlo, los seres humanos van a sentir que están vulnerados. Exactamente. Tienen gripe, no te preocupes, está en tu casa, mantente de la cosa, se te pide que tengas el reposo, que te mantengas allí para prevenir que se te pueda complicar esa situación y verás que en unos días vas a estar bien. Exactamente. Y como tips, bueno, existen diferentes tipos de herramientas que podamos usar cada uno de nosotros en lo que cada uno decida creer. Lo importante es tener que existen herramientas a nivel médico, la parte de los que es la parte de la respiración, el control, el autocontrol de los pensamientos, de la respiración, de saber que y pensar que todo está bien. en mi entorno en este momento presente actual, ¿cuál es la situación? ¿cómo me siento? ¿cómo está el entorno? Entendiendo que existe la circunstancia, que es lo que nos engloba a todos como comunidad, pero también lleva a la parte para poder saber de qué momento está bien, mi familia está bien y de qué manera puedo yo protegerme, proteger a mi familia, al mismo tiempo construir a la humanidad para que todos nos protejamos. Sí, fíjate, una de las primeras cosas súper importantes en cualquier situación es la respiración. Es una técnica que te funciona en estos momentos para el miedo, para la ansiedad, para situaciones difíciles, cuando vas a recibir cualquier tipo de información. Incluso nosotros que ahorita estamos rodeados de las redes sociales, cuando vas a leer una información o cuando has terminado de leerla. ¿Por qué? Porque tú simplemente haces una respiración de una pregunta tomando a ella por tu nariz, la mantienes un segundo, dos segundos, y luego la botas por la boca, y eso es una herramienta que te va a centrar, te va a llevar a un estado definido, donde si tú estás de una manera acelerada, te va a llevar a que tú te bajes un poquito, te estés más calmado, te va a ayudar a autorregular. Y si estás de una manera muy pasiva, de caída, y tú respiras profundamente, te va a llevar nuevamente a nivelar, a liberarte, y a tomar esa energía que necesitas para seguir adelante. Esa es nuestra parte, es nuestra primera herramienta súper importante de utilizar en estos momentos. esas herramientas que son herramientas de respiración, por muy simple que parezcan, en realidad ayudan a disminuir muchísimo el estado de hiperrespiración que uno tiene cuando uno está ansioso, también ayuda a disminuir la taquicardia, y ayuda también a que tú te concentres en la respiración, y ese pensamiento catastrófico por el cual tú estás atravesando en ese momento, que te vino a la mente, que te vino a la cabeza, puede ser que pueda desaparecer o se pueda ir viendo porque tú estás enfocado y estás centrado en realizar la actividad de la respiración, ¿sí? Entonces, es una herramienta súper útil que yo creo que acompañado de actividad de imaginación o actividad musical, y ustedes pueden conseguir fácilmente, fácilmente en YouTube o en el Internet música para respirar o para manejar la ansiedad, que es generalmente música instrumental, música que no tiene letra, música también de sonidos de la naturaleza, e incluso hay algunos videos en donde hay ya personas comentando y ayudándote a poder mediar esa respiración y a poder guiar esa respiración, eso te va a ayudar muchísimo con el tema de la ansiedad, es una técnica que se llama incluso técnica de respiración ericksoniana, quien fue quien lo inventó, y de alguna manera sí está demostrado y está avalado que es uno de los tratamientos más importantes para trabajar el tema de la ansiedad, el poder concientizar tu respiración y el poder entender que tú realizar esos pensamientos de catastrofismo y esos pensamientos negativos que te vienen a la mente pueden irse disipando porque tú estás enfocado en una tarea. Aparte de eso, yo quizás les pudiese recomendar también el hecho de las personas que lo puedan hacer y que estén entrenadas en el meditar, que ya es un estado de conciencia un poco mayor en donde el estado de respiración es mucho mayor. Y por ahí hay personas que están comentando acerca de las actividades arteterapéuticas como por ejemplo el dibujo de mandalas o el poder colorear acerca de cómo tú también te sientes. Esto no solamente es válido para niños sino también para adultos. Yo creo que los adultos que estamos pasando por momentos de ansiedad como todos los que estamos pasando ahorita en el mundo es importante también que se conecten con su niño interior y que lo intenten calmar porque a veces ese niño interior es el que más se angustia y es el que más controla al adulto. ¿Ok? Entonces, tal cual como están comentando por acá y déjenme leer un poco estas actividades de arteterapia sin duda alguna estas actividades del coloreado de mandala son importantes para poder también manejar la ansiedad. Por ahí hay memes y por ahí también hay información que uno ve mandalas que están todos rayados y tal, no importa. O sea, si necesitas esa descarga, si necesitas el poder rayar, el poder hacer garabatos en una hoja también son importantes. Antes de que iniciáramos este live y ya les voy a dar la palabra, chicas, también había una amiga mía que vive en España que me decía ¿por qué no pones música y te pones a bailar un poco en tu casa? Aprovechando que estás encerrado, aprovechando que de alguna manera puede ser que a veces estar tan pegado a las redes sociales y al teléfono no te ayude que baile y eso también está súper demostrado que el contacto, la conciencia corporal que uno tenga con su cuerpo es fundamental. Entonces, el ponerte a bailar, además nadie te va a ver si tienes vergüenza y tal, el ponerte a bailar en tu casa ayuda muchísimo también porque activa obviamente endorfinas y activa toda una serie de elementos químicos en el cuerpo que nos ayudan a drenar los estados de cortisol o los estados de ansiedad cuando estos se activan, ¿ok? ¿Qué más pueden comentar ustedes? A ver, ¿qué más pueden ampliar? A ver, también me acordé de algo importantísimo. Nos ponemos a reflexionar el mundo, ahora nos ha llamado a regresar a nuestra casa, a empezar a nuestra casa, a nuestra interior. Entonces, empezamos a conocernos nosotros mismos, empezamos por saber qué realidad es lo que a ti te gusta, qué te llena, qué te enfoca, qué te hace feliz. Una vez que ya hiciste el protocolo necesario para mantener tu hogar resguardado, protegido, entonces le toca en ti saber qué puedo hacer para que no me viene. Si es bailar, si es reír, si es ver alguna película, despertar tu poco de información trófica y empezar a decir ¿qué es lo que voy a estar dando y la familia y conocer todo esto? A veces nos enfocamos mucho en el trabajo y ahora le digo bueno, le doy todo lo externo, ahora vamos al centro, vamos a la esencia de cada uno de nosotros y entonces eso ahora nos va a dar más ansiedad también porque resulta que nos acostumbramos a trabajar todos los días. Así es, así es. ¿Algo que agregar? Una cosa que a mí me gustaría agregar tanto para nosotros los adultos como en el caso de nuestros niños que en estos momentos es casa es importante mantener así como es divertir o de hacer cosas estamos hablando otro tipo importante es el hecho de trabajar en casa así que llevando un ritmo de vida la hora de levantarte de tus actividades en el hogar que los niños tengan horarios para realizar diferentes actividades que no sea como que un típico domingo donde no tengo que hacer nada ya que no estamos hablando de un solo día estamos hablando de varios días que en este momento no tenemos una certeza de cuánto es lo importante es mantener la rutina nos va a permitir mantener una salud mental una salud emocional incluso una salud que tú estás acostumbrado y no puedes hacer ejercicio y en este momento no puedes hacerlo ubica dentro de tu horario del día un tiempo para realizar esas actividades en tu casa de hecho una de las cosas que estamos viendo en estos días que se está abriendo muchísimo es la posibilidad de acceder a muchísimas actividades online así como por ejemplo en el Instagram es el chambre y es el chambre donde tenemos una línea de 70 actividades que se puede en casa con los niños entonces el hecho de establecer esta rutina durante el tiempo que estamos en casa también es súper importante y dentro de esta rutina aprovechar e incluir las cosas que estamos haciendo que normalmente no tenemos tiempo para hacer decimos que no tenemos tiempo para hacer oye me gusta bailar pero no tengo tiempo para hacer me gusta tocar un instrumento pero no tengo tiempo porque me gusta pintar me gusta decorar me gusta investigar es momento también si queremos empezar de leer los libros en ese momento dijimos que queríamos buscarlo y no lo hemos hecho entonces incluir esas actividades es el momento es como que tenemos un punto de vista un punto de vista más anterior más activo o en lo que tú decidas creer es ese momento que se te está dando esa oportunidad que se te está dando el universo de conectarte y tomar todas aquellas cosas que en algún momento quisiste hacer por ser un adulto por las responsabilidades por el hecho de la migración que tuviste que dejar muchas cosas de hacer muchas cosas puedes solamente retomarlas y dedicarles un tiempo dentro de tu horario sin duda alguna y aquí hay muchos comentarios que están obviamente avalando lo que nosotros estamos diciendo la rutina le da estructura a la mente la rutina le da estructura a la psique y cuando la psique está en momentos de emergencia como los que estamos atravesando que son momentos en donde obviamente una emergencia uno no lo estaba esperando hay que buscar como factor protector el hecho de poder hacer un horario para hacer nuestras actividades y para evitar los tiempos de ocio que además estos tiempos de ocio son los que pueden empezar a contaminar nuestra psique y nuestra mente con estos pensamientos de catastrofismo que pueden empezar a aparecer entonces aparte de las actividades recreativas como muy bien ustedes lo estaban diciendo bailar cantar hacer mandalas o actividades de respiración que pueden ser estamos buscando una consulta a bajo costo para poder atender vía online y vía telefónica las personas que consideren que están atravesando por ansiedad extrema o por pánico ok entonces creo que es importante que la gente sepa también esta información y que antes de que empezáramos este live estábamos hablando con la junta directiva y con la presidente de la fundación y en conjunto vamos a intentar buscar los mecanismos a través de plataformas virtuales que no sean costosas sino que sean gratuitas para poder hacer capacitaciones de primeros auxilios psicológicos al personal de salud entonces estamos intentando diseñar y buscar la herramienta creo que la que vamos a emplear es Zoom la herramienta para poder a través vía online al personal de salud que esté interesado en entrenarse en primeros auxilios psicológicos el poder acceder a esta formación estén atentos a nuestras redes para la información como más detallada o respectiva ok perfecto chicas ya les voy a dar la palabra porque creo que es importante que la gente también vaya sabiendo esta información y también creo que es importante que sepan que desde la fundación a partir del día de hoy hemos logrado realizar con permisos sanitarios alcohol en gel y carillas que va a costar ese kit un dólar y que nosotros a través de unos protocolos específicos que está diseñando la junta directiva vamos a distribuir en 15 espacios de la ciudad tanto el norte centro norte centro como sur de la ciudad este kit va a costar un dólar que va a tener gel antibacterial y mascarillas y un motorizado específico y muy identificado de parte de la fundación en puntos específicos va a entregar esto a personas específicas que luego van a hacer la distribución específica en estas partes de la ciudad para evitar aglomeración para evitar caos y también si la gente quiere optar como por este kit es importante que sepa que puede registrarse en nuestra página web y es importante que sepa que también nos puede escribir para seguir los protocolos y los pasos pertinentes para poder optar acerca de esto si estamos en casa si no salimos si no tenemos que ir al supermercado si no tenemos que hacer ninguna compra no es necesario el uso del alcohol gel o el uso de la mascarilla esto es necesario solo para poder hacer compras respectivas para personal como nosotros por ejemplo que trabajamos con temas de salud y que trabajamos con pacientes y pacientes médicos pacientes del área de la salud y para personas que puedan estar padeciendo cualquier otro cuadro de tipo vial que no sea el coronavirus una bronquitis una laringitis una gripe para que esté pasando por algún tipo de influenza entonces es importante que la gente sepa que nosotros como fundación nos estamos intentando bueno respaldar con esto ok perfecto aparte cambiando de tema saliendo de la información para que la gente le quede claro todo lo que hemos venido conversando cambiando de tema que más aparte creen ustedes de esto de la visualización del tema del manejo de la ansiedad de la respiración del trabajo arteterapéutico con mandalas que más creen que podemos hacer para ayudar a las personas que están conectadas para poderles dar tips porque por ejemplo estaba leyendo un poquito lo que es el chat ahorita de algunos comentarios de algunas personas que nos han colocado acá y hay angustia por ejemplo por temas económicos de las deudas de temas de que hay unas personas que tienen que salir obligatoriamente a trabajar dentro de todo esto hay cosas que podemos evitar y hay otras que no y otras que tenemos que asumir ok pero lo más importante es el manejo del pensamiento de lo que voy a hacer en ese momento yo salgo de mi casa si me toca salir de mi casa voy a salir con el pensamiento con la idea de que me voy a contagiar me voy a contaminar algo me va a pasar eso no te va a ayudar para nada en el momento del día no te vas a mantener enfocado en lo que tienes que hacer si tú aplicas todas las medidas preventivas para ello con tus mascarillas con su gel el evitar el concurrido de mayores de 30 personas el estar haciendo el lavado de la boca etcétera pues tú estás aplicando todo lo posible para que eso no ocurra ahora ¿qué te falta? ayudarte a ti mismo a través del manejo del pensamiento de mantener una actitud optimista no estamos hablando de que vas a negar la realidad sabemos que eso está allí sabemos que es una amenaza pero es importante como tú mantengas y manejes tu pensamiento en el día de hoy tan importante es que nuestro pensamiento influye en nuestro organismo para ayudarnos a tener nuestro sistema de pensamiento alto o bajo de allí la psiconeuroinmunología nos da muchísima información al respecto por eso es que el manejo del pensamiento le da atención que se ha repito mantenernos enfocados que todo va a estar bien esto va a pasar todo ha pasado muchas otras situaciones ya has salido adelante probablemente en algún momento has tenido deudas más pequeñas o deudas más grandes y también has salido adelante todas las situaciones que se nos han presentado en la vida si nosotros echamos un poquito hacia atrás y tratamos de recortar creo que nos hacía la mejor fuerza si esa situación no se hubiese resuelto incluso en el momento en que hayamos sentido la mayor desesperación bien sea por un proceso económico bien sea por salud bien sea por algo familiar por algo personal algo de trabajo te aseguro que estás aquí en este momento y has salido airoso airoso de esa situación de alguna manera ha surgido la solución ha surgido por parte tuya de algo interno o incluso con apoyo de personas que han estado a tu alrededor entonces mantener ese enfoque en el pensamiento es muy importante de que vamos a salir adelante de que todo va a estar bien de que yo tomo las medidas hago mi parte y como decir yo hago mi parte y el universo hace el otro o sea yo pongo de mi parte yo estoy enfocada en como yo voy a pasar mi día lo voy a construir pero además voy a dejar que todo va a pasar he salido adelante porque no acá porque de esto lo van a salir tal cual así es así es y lo otro es importantísimo recordar nosotros mismos saber de que no estamos solos no solamente cuentan con nosotros con toda la fundación chamo venezolano en ecuador sino ahora nuestro grupo de conocidos se ha ampliado porque si nos vamos a ver con la entidad no podemos conectarnos con cualquier persona a nivel mundial y podemos ampliar nuestro grupo y nuestros conocimientos entonces saquemos la parte útil de todos los acontecimientos y no solamente veamos lo mismo hay mucho más tenemos porque somos de verdad que valiosos y suficientes para todos los que así es estoy viendo los comentarios y sin duda alguna hay algunas personas que han dicho bueno pero no me dejan de quedarme en casa lamentablemente tengo que salir a trabajar si ese es el caso tuyo entonces tú tomas las medidas preventivas de mantenerte de un metro de distancia de las personas evitar usar el transporte público si lo vas a usar entonces es recomendable que uses mascarilla que tengas un gel antibacterial en tu cartera o contigo y que de alguna forma recuerdes hacer el lavado de manos pertinentemente y que concientices que tienes que lavarte la mano adecuadamente en los espacios de trabajo el poder bueno también desinfectar con alcohol o el poder limpiar el teclado o los instrumentos de trabajo que tú usas y tener como las medidas previas de higiene de si tú ves que hay alguna persona que está tosiendo o alguna persona que tiene un cuadro gripal bueno hacer el reporte respectivo pedirle a esa persona obviamente que use tapabocas y que vaya a un centro de salud en donde le puedan hacer una mayor evaluación hay otras preguntas de personas que dicen ¿cómo hacemos con personas que ya están atravesando por cuadros de salud mental como por ejemplo la depresión y que bajo estos temas de pánico y bajo estos temas de emergencia este cuadro de depresión puede concomitantemente pulsar con un cuadro de ansiedad e incluso hay personas que en las ideas de catastrofismo pueden llegar a tener ideas suicidas yo creo que es importante que las personas que están atravesando por cuadros de salud mental ya sean que estén diagnosticadas con depresión o con ansiedad y que consideran que las herramientas que tienen psicológicas no son las adecuadas para poder enfrentar esto hagan ayuda al servicio de primer auxilio psicológico que estamos nosotros prestando en la fundación que busquen la ayuda pertinente porque ya estas son personas que están cursando por una patología o que están cursando por un cuadro de salud mental como depresión o ansiedad y bajo estos elementos actuales que estamos viviendo y circunstanciales estas personas no tienen los recursos psicológicos quizás óptimos para poder dar respuesta a lo que está ocurriendo por ello vuelvo y repito es importante que sepan que nuestra fundación va a tener la prestación de primeros auxilios psicológicos 24 horas perdón pero también los días lunes miércoles y viernes tenemos atención presencial el tema de lo presencial habría que verlo con una psicóloga que en nuestra sede en la sede de la gasca de aquí en Quito presta el servicio adecuado también a la persona que lo requiere a nivel psicológico creo que eso es importante que la gente lo sepa por acá por acá estaba comentando una querida colega psiquiatra que decía que es importante entender que cuando estamos en procesos de crisis las crisis son oportunidades para poder obviamente ver nuestro psiquismo creativo y para poder ver lo que está también dentro de nosotros las habilidades y las aptitudes que nosotros tenemos para poderlas también desarrollar el poder por ejemplo estar en casa y hacer el rico plato que tú has podido hacer una rica torta yo al terminar este live es muy probable que hoy en la noche haga una torta yogur porque quiero hacer torta yogur entonces es una actividad también que me conecta con un momento particular en donde me siento haciendo algo útil algo que es rico para que quede aquí para la semana y también pueda comer entonces bueno creo que es importante que en función de tus gustos de tus habilidades y de tus intereses veas qué puedes hacer en la casa y qué puedes ayudarte a la rutina quisiera que hablemos un poco chicas no sé qué les parece sobre el manejo de las redes sociales sobre el manejo del internet del twitter del instagram sobre el manejo del facebook durante el día e incluso antes de irnos a dormir qué tan sano es eso y cuánto nos ayuda eso a ver sí en esa parte también es eso de tomar conciencia y hacernos responsables de nuestro bienestar por ejemplo si nos vamos a ir a dormir qué sería lo más adecuado para nosotros visualizar ver algo que nos guste una noticia catastrófica o en vez de eso algo que nos dé que nos brinde bienestar entonces es tomar esa conciencia y decir ok hay un momento para estar informada hay otro momento para descansar otro momento en el que puedo estudiar o aprender o como estabas comentando conocer nuevas técnicas que hay que hacer para implementar los días y uno que es para el descanso prepararte para ese descanso con el método también tengo que ver porque existen diferentes y hay personas que pueden escuchar música otros pueden ver una película que tratemos este yo por lo menos particularmente si no lo ponemos de tanto que pasa toda la noche en show entonces esa conciencia que es de tener que intentar ¿qué te parece? sí yo creo que en el tema de redes sociales y de la información en general es importante filtrar de hecho te estaba escuchando David justamente se dice la anotación filtrar para tocar ese tema y filtrar tanto Instagram las diferencias que tenemos incluso los medios de comunicación nacionales en el país o en el lugar donde nos encontremos es importante manejar esa información porque hay cosas que son informaciones oficiales que nos pueden ayudar a mantener la calma como les están informados y conocer cuáles son los hechos reales pero hay otra información que también nos va a ayudar a dar este tipo de miedo de estos momentos de estos episodios de miedo de ansiedad incluso que la cae en pánico entonces es importante que en este momento tomemos conciencia tomemos conciencia de saber cuándo lo quiero saber si es conveniente o no para mí saberlo si eso me va a dar un tipo de utilidad en mi vida o en este momento en mi rutina diaria y así como hablamos de filtrar la información en las redes sociales en los medios de comunicación incluso aunque no lo crean es importante filtrar en las personas que son las cuales comparten los medios en determinados momentos porque de repente estás en el estado de ansiedad y buscas ayuda y eso es también que busques ayuda el detalle es que hay que ser responsable con quién porque si de repente voy a buscar ayuda en un amigo o una amiga que también está en un estado de ansiedad o que tiende a manejar un discurso de repente un poco más bien hacia el lado de la crítica o del pesadillo o de ser un tipo dramática en la forma de manejar la información eso de qué manera te va a ayudar vas a ser tú capaz de manejar no solo con ansiedad sino la ansiedad de esta persona vas a ser tú quien le va a dar la ansiedad a esa persona es importante evaluar filtrar repito la palabra que yo creo que aquí es filtrar la utilidad que va a tener ese contacto bien sea con personas pueden ser familiares o amigos si eso te va a beneficiar ayudarte a mantener presentado a mantener equilibrado o si eso te va a llevar también a cargarte con su ansiedad o con su angustia también así es así es yo quisiera que la gente que sepa también nuestros usuarios nuestros niños las madres de nuestros niños la familia migrante que son nuestros usuarios sepan que una de las ideas por las cuales nosotros estamos haciendo esto es porque un migrante en estado de salud una de las cosas que más teme es enfermarse y una de las cosas con las que más teme a nivel psicológico es enfrentarse quizás a un sistema de salud que desconoce a un sistema de salud en el cual no se ha podido sumergir bien porque no lo entiende hay también usuarios nuestros que lamentablemente no pueden tener un sistema de salud privado y hay personas tanto locales como migrantes que no confían del todo en los sistemas de salud pública o en los sistemas de salud que están estipulados en el país entonces no es tan solo yo creo que la campaña de no es tan solo y que nos ayuden con los hashtags las etiquetas en todas las redes sociales de twitter de instagram y de facebook a entender que no es tan solo y que comprendemos desde el punto de vista de la salud mental que es una de las peores sensaciones que un migrante estando lejos de casos puede experimentar el hecho de enfermarse el hecho de tener que enfrentarse a un sistema de salud que desconoce y que nosotros estamos con programas específicos les recomiendo que puedan revisar nuestra página web y nuestras redes sociales y que ahorita por la emergencia porque ahí me lo están volviendo a preguntar vuelvo y repito estamos abriendo una línea telefónica para poder atender bajo primeros auxilios psicológicos a personas que consideren que tienen síntomas de ansiedad excesivo y de pánico y a partir de hoy también estamos confeccionando un kit que va a costar un dólar que va a tener una mascarilla y gel y que se va a distribuir en 15 puntos de la ciudad específicos bajo una persona específica que luego va a entregar esto a otras personas que van a distribuir por sector desde el sur hasta el norte durante toda por toda la ciudad eso es lo que estamos nosotros haciendo desde la fundación lo que por ahora podemos nosotros también poderle prestar aquí nos están diciendo bueno incentiven la afiliación de los migrantes venezolanos al seguro social del ecuador bueno esos son otros temas quizás que vamos a tomar nota pero sin duda alguna creo que ahorita es importante que hablemos acerca de lo que como fundación y como chamos venezolanos en ecuador estamos realizando algo que acotar chicas un poco para ver si ya después hacemos una respuesta de rondas de preguntas porque ya creo que nos queda poco tiempo y lo que acabas de decir es importante tener en cuenta de que cuentan ahora con este servicio de primeros auxilios con el doctor porque aunque físicamente no podamos ahorita por la situación de aislamiento que estamos para eso estamos gracias con la tía con el internet con el whatsapp con diferentes medios digitales de comunicación con los que podemos dar ese apoyo de primeros auxilios psicológicos solamente por privado y te haremos llegar la información te ayudaremos a canalizar eso importante para aquellas personas que tienen algún tipo de diagnóstico como tú bien hablaste mental asociado o incluso físico asociado en el cual te mientan que esos síntomas se están exacerbando porque están a poco de perder el control comuníquese con nosotros contáctenos porque para eso estamos estamos para servirles para ayudarnos a canalizar eso para hacer su punto de apoyo en este momento para salir adelante en esta situación que sí se puede pero es importante que den el paso para buscar esa ayuda nosotros estamos aquí esperando que nos soliciten y ahí estaré así es bueno igualito como decía Gleyber estaba hablando David no están solos cuentan con cada uno de nosotros en las áreas que requieran atención para las personas que están comentando incluso esta parte de la causa también ahí nos toca transformar averiguar aprender cómo podemos transformar nuestro negocio actual a lo digital entendiendo que hay que empezar a buscar más ayuda que conocemos y allí pues también seguimos a la orden contáctenos busquen ayuda profesional y estamos completamente a su disposición ahí están diciendo sin embargo el tema que más genera ansiedad quizás para un migrante también es el tema laboral por el tema de los ingresos porque el poder entrar en un periodo de cuarentena obligada y de cuarentena voluntaria también trae muchos pensamientos de catastrofismo en relación a eso bueno si te conectaste un poquito tarde estuvimos hablando un poco acerca de todas estas preguntas que estás haciendo tú bron underscore 10 estamos haciendo ya esas preguntas las pudimos contestar mucho más adelante en el live esto va a quedar grabado vamos a intentar que esta conversación también se pueda se pueda publicar en distintas redes y también creo que es importante que sepan que los profesionales de la salud de los médicos enfermeras trabajadores sociales psicólogos entre otros profesionales de la salud sepan que vamos a empezar a diseñar la posibilidad de hacer un entrenamiento en primeros ejercicios psicológicos para que ustedes también tengan estos conocimientos y puedan ayudar a sus familiares y a sus comunidades e incluso a los lugares donde ustedes trabajan y desde donde ustedes hacen vida ¿sí? algunas otras preguntas que quiera la audiencia podernos hacer un poco para aprovechar este poquito tiempo que nos queda para ya finalizar si ya nos quedan alrededor de unos 5 minutos entonces bueno seguimos en la medida que hemos ido conversando también hemos ido respondiendo algunas actitudes y de los temas que nos han planteado si tienen en este momento algo en específico bueno es el momento de hacerlo para poder que todas las personas que están en sintonía con nosotros también se beneficien de esa información porque te hace y justamente estos espacios están abiertos para poder brindar esa asesoría para poder que tengas la información lo más fidedigna posible en una fuente que sea confiable y podamos destruir muchos rumores que hay por allí han revisado los comentarios yo he revisado algunos creo que ya hemos podido conversar e intentar dar respuesta a la mayoría si no hay más comentarios la verdad que bueno pendiente de nuestras redes sociales pendiente entonces de fundación chamos venezolanos en ecuador de nuestro facebook de nuestro instagram de nuestro twitter de también algunas personas que formamos parte de chamos venezolanos en ecuador y que tenemos y que tenemos redes sociales y que también las personas saben ya quienes somos y que nosotros siempre estamos un poco compartiendo siempre la información de chamos y replicando la que sean replicadores de informaciones oficiales tengo entendido que también porque lo estipuló así vicepresidencia de este país ecuador desde que es el país en que nosotros vivimos esta semana se va a buscar los mecanismos para que todo el personal de salud de entidades públicas y privadas curse onlinemente la capacitación que la OMS ha estipulado acerca de esta pandemia y acerca del covid-19 entonces también creo que es importante que la gente sepa e incluso los propios profesionales de la salud de todas las áreas a nivel público y privado que esta semana tienen que estar atentos porque se van a dar los mecanismos para poder hacer esta capacitación que creo que dura alrededor de 4 o 5 horas y que es importante que todos la podamos realizar sobre todo el personal de salud ok bueno muchas gracias muchas gracias a la audiencia muchas gracias por haberse conectado aquí se les recomiendo el entrenamiento en meditación vipasana muchas gracias Bella Bella Suárez que es psiquiatra venezolana que trabaja aquí en Quito Ecuador un gusto que hayas estado por acá un gusto chicas un gusto haber conversado con ustedes esta tarde igualmente un placer a todos los que estén conectados en la tarde de hoy sé que les gusta este tipo de espacios sé que es un momento en que hay necesidad de mantener estos espacios y bueno siempre que podemos estamos abiertos para brindarlos así como lo hacemos públicamente recordamos que si se comunican por cualquiera de nuestras redes arroba chamos en Ecuador podrán solicitar la asistencia personalizada asistencia individual para que planteen este espacio no estamos solos no estás solos estamos aquí para ti para apoyarte en este momento donde quiera que te encuentres ok atención psicológica en cuatro horas otra vez estamos saludables próximamente la formación que queremos que nos quedan con tu hijo David de primeros auxilios psicológicos para el personal de salud y nuestros kits antibacteriales estén pendientes aquí de antibacteriales y de por nuestro tipo de whatsapp para que puedan acceder a este beneficio que es parte de nuestra situación muchísimas gracias a todos y bueno que Dios nos bendiga y mantengámonos con la energía en alta vibración chao